Se llevó a cabo la firma de cartas compromiso becas a hijos de policías, donde estuvieron presentes el comisario general Luis Felipe Ojeda, directores de las escuelas particulares y la presencia del gobernador Mauricio Vila. En el evento fueron becados hijos de elementos de seguridad pública con instrucción y colegiatura al 100%. De igual forma un apoyo económico por parte del gobierno del estado de 2.600 pesos mensuales como parte de su transporte y comida. El gobernador mencionó la iniciativa Yucatán Seguro recordando que se incrementará la prevención y seguridad de la sociedad con mejores equipos de seguridad. Con información de Belén Pérez para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital